Bueno, buenas tardes a todos. Primero, Muncho Fernández, una evaluación del encuentro. En continuación, las preguntas que quieran hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que ha sido un partido donde hemos perdido la batalla de la intensidad, que era básica para poder competir aquí. Sí, reflejada en todas las pequeñas cosas que son fundamentales para poder ganar un partido. Los unos contra unos, el avance defensivo, el rebote, las señas de pase. En todo eso, siempre hemos ido detrás de ellos. También nos han provocado muchas pérdidas en ataque que hacían, que las pagásemos con contraataques. En general, creo que en todos esos aspectos que son básicos para poder competir aquí, pues creo que hemos ido por detrás todo el partido. exceptuando el primer cuarto, donde fuimos quien de competir. A partir de ahí, ya el segundo cuarto, defensivamente, estuvo muy mal. El tercer cuarto, no fuimos capaces de romper su defensa. Ya la distancia se disparó hasta el último cuarto, que fue, bueno, discurrir de minutos. Hasta llegar al resultado final. ¿Alguna pregunta hay que hacer? Sí, nos faltó, por ejemplo, finalizar los unos contra unos que tuvimos en acciones de canasta, ¿no? Por ejemplo, hacemos 10 puntos y tenemos muchas pérdidas, que son pérdidas absurdas, ¿no? Balón interior, un paso a una serie de bloqueo, una subida de balón, que nos lo quitan de las manos. Eso fue definitivo, porque esas pérdidas nos costaban después contraataque. También es cierto que el Granca está muy acertado en el lanzamiento exterior y cada error que cometíamos nos lo hacían pagar, ¿no? Pero, bueno, creo que la suma de todas esas pequeñas cosas, ¿no?, al final han sido definitivas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, felicitar a Israel y a Víctor por su trabajo. Buenas tardes.